Calvado Teo, calvado, calvado Cambio, calvado, bala Easy La piscina Buena bola, 8 Dale duro Tapega el Zeteo Higa Tome de la guardia Teo, no la bajes, eso, buena, buen perfil, pues repítame ese perfil Teo, repítalo, exacto, esas combinaciones, ya, upper, acuérdate de las combinaciones, cámbienme de guardia, cambie, confunda, eso, buena, cambie, confunda Teo, por aquí me da la mano, por aquí me da la mano, fija, volumen, volumen Teo, volumen, ya está doceando, volumen Teo, volumen, volumen de golpe, lo quiero ver, eso, es la defensa, cierre ese, cierre la guardia, cierre la guardia Teo, del perfil, del perfil, hola, más que ese brazo, hola, la dos, hola, la dos, hola, la dos, la veanlo, hola, la dos, cambie o guardia, cambie o guardia, perfil MS-2, opero, perfil MS-2, Teo, están cambiando de guardia, ojo, muy bien, muy bien, calmado, vamos Teo, suéltese, suéltese, eso, ahí entra el uno, dos, el uno, dos, eso, vamos, eso, volumen y se retira, volumen y se retira, volumen y se retira, opero, hago mi rota, hago mi rota, hago mi rota, hago mi rota y me retiro, hago mi rota, hago mi rota y me retiro, hola, guardia, Teo, venga, 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 para ganar, ah, síganlo boxeando, diagonales, Teo, los estep, ah, amague, amague, opero, eso, ah, soltándose, 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 confiado, confiado, Teo, inteligente, inteligente boxeando, inteligente boxeando, la misma, la misma, la misma, la misma, oh, se amague, con esa dos, oh, con esa dos, oh, con esa dos, eso, oh, con esa dos, la misma que el uno, las diagonales, la misma, diagonales, Teo, oh, tú, vamos a esa guardia, calmado, calmado, el uno, dos, oh, manténgame, Mantenga el jab, mantenga el jab Teo. Oh, oh, con el salón, oh, con el dos. No, 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 no. Ahí, shhh, shhh. Muy bien. Oh, con el dos, oh, con el dos. Vamos, se mide Teo, se mide. Océalo, océalo Teo. La pena es clara, eh. Tiempo. Tiempo. Vamos Teo. Quiero ver sangre. Ah, ya, ya. S2, S2, S2. Oh, que le está muriendo. Oh, espere, espere, espere. Oh Teo, no me de la espalda. Oldos, Oldos. Oldos, Oldos. Oldos. Océalo Teo, océalo también. Océalo Teo, que usted va a docear. Océalo. Se me cabecea, me cabecea, me cabecea. No esté estático. No esté estático. Va cabeceando, va cabeceando Teo. Teo, cabecee. Se mueve, se mueve, se mueve. Se mueve. Se mueve. Se mueve. Se mueve Teito. Se mueve. Se mueve. Se mueve. Se mueve. Le doy las tiquis. No se mueve. No me estábamos nada. No me aire. Hay un pajo o bajo. Colpeo, arriba. Ya, ya, ya. Tiene sangre, si. Se alojamos de sangre. Ojo. 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 Lo está marcando con esto. Bien. ahí entraba también el gancho eso, sigue sigue Teo esa es Marquez sigue, baje el golpe de lo que hemos hecho vamos, vamos, vamos no me hagas con la guardia abajo no la baje con la guardia abajo mismo porque lo conectan va, siga, siga buscando se mueve ahí ese perfil lo tenía para estar desperfilado desperfilado Teo eso eso va apretando, va saliendo Teo diagonales, diagonales va llaveando sigalo, sigalo, ahí estaba desperfilado para el open va, siga, siga, eso y ese gancho velocidad Teo, velocidad necesito velocidad Teo necesito mucha velocidad Teo muchísima mucha velocidad más suelto, más suelto, más suelto Teo más suelto volumen de golpe cabecilla, cabecilla no se me quede estático no se me quede estático teo, teo, teo ya no teo oye Teo oye Teo oye Teo oye Teo diagonales Teo oye teo, pagando así cámbiale la guardia cámbiale la guardia oye Teo oye Teo volvió la guardia normal volvió la guardia local cambio guardia sigalo boxeando Teo sigalo boxeando Teo buena volumen de golpe volumen de golpe volumen de golpe Teo volumen de golpe volumen eso eso va eso ojo con eso eso no es el caso Teo yo no lo enseñe venga que muele venga que muele es lo que le da tal hombre ¿te da la verdad? no ahí 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 oye a los Teo muy mal teo me estoy avisando entonces así el trasero eso ¡ay! calmado Teo calmado calmado buena buena guardia el campeón guardia ojo el 2 toda la mano que tiene abajo dígalo Teo volumen volumen yo del maquillo manejo ojo con el swing ojo con el swing es lo que le pegan muy bien ojo el 2 ojo el 2 ahí perfílese esa era Teo Teo se entró ahí ahí exacto y el gancho se levantó ese gancho y termina la ronda completa va osea osealo con más velocidad Teo con más velocidad Teo con más velocidad ser más veloz Teo ser más veloz Teo ser más veloz Teo muchachos falta aire a los dos vamos usted va va recorte se recorte va va tiempo tiempo las la un una un 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 ¡Gracias!